Hola, soy Tere Montes y este es el Club Social del Canal 13. Hoy día es importante contar con un correo electrónico para recibir correspondencia digital como lo son las fotos, estados bancarios, facturas, entre otros. Vamos al video introductorio. Comencemos enseguida. Existen varios servicios de correo electrónico seguros y gratuitos. Entre ellos están el Gmail, Yahoo y el Aulo. El registro es muy similar en todas las plataformas. Por ejemplo, escojamos a Gmail. Si utilizamos el teléfono inteligente, debes rellenar los blancos correspondientes con tu nombre, con la edad y con el sexo. Y una contraseña la cual tienes que escribirla dos veces para confirmar la misión. En la computadora es el mismo proceso y la pantalla luce de esta manera. Cada día es más común que intercambiemos información a través de la correspondencia electrónica. Así que anímate a descubrir las maravillas de la tecnología. Si te gustó este video, dale un like, compártelo con tus contactos y siga conectado con nosotros. Mi nombre es Tere Montes y soy parte del Club Social de Teleoro Canal 13. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.